lo que logro ver es que hay festejo a tronal aquí en el pueblo de la tía librada luego se ven los adornos y por ahí los cohetes anunciando que pues si ahorita pues hay una buena fiesta la fiesta patronal algunas casas logramos ver pues están bien lejos en las partes bajas y los árboles secos y algunos verdes con el viento fresco que nos acompaña claro con la presencia de todos ustedes pues estamos iniciando esta visita la tía librada pasó muy rápido por aquí pues de hecho la tía pues viene pues viene llegando los lugares donde pues casi no hay tiendas los lugares donde pues híjole no hay ni internet no hay ni cómo comunicarse ahorita a través de las redes sociales la tranquilidad es la que abunde mucho todo por aquí una casita ahí abajo al fondo hay otra y pues a la vez una hermosa naturaleza por el momento no logro escuchar algún canto de algún pajarito por allí algún animalito pues nada ahorita pues con el frío o entre calor los animalitos parece que están guardados en algún rinconcito aquí donde se encuentran los árboles y las montañas le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y estamos comenzando hoy con esta visita y créanme que estar aquí es algo muy relajante pues estamos en parte lejanas de las grandes ciudades y donde pues aquí si hay un ruido pues sería un canto de pajaritos aún así pues no lo logro escuchar voy a pasar con la tía librada la tía librada pasó por aquí una abuelita pues muy trabajadora de hecho esta vereda se ve que la ocupan y pasa mucha gente ahí van con el burrito y como siempre ellos hay los perritos nunca hacen falta y siempre andan acompañando los lugares donde no hace falta el barro aquí tenemos la colección de ollas y por allá hay cazuelas y jarros la tía librada pues no se detiene hace ratito vimos cómo venía de apurada ahí está la bolsa y para que no se la haga tarde pues ya está ahí con la masa para hacerlas calientitas en estos rumbos nuestros tíos o las tías principalmente a diario hacen las tortillas y ahí pues las combinan pues con unos frejolitos algún huevo al comal o como como se la antojan pueden opinar desde estos momentos que es lo que más se la antoja que es lo que más le ha gustado en los vídeos aquí con nuestras tías y la tía librada pues ahorita ahí está ahí está a sus años la tía pues tiene muchas fuerzas y no hay quien la detenga híjole el comal también por aquí está en acción y la tía pues hizo pausa ¿te ha librado a tía? sí veo que está muy apurada tía ¿y estas latitas? sí el baile y junté las latas porque es eso que se vendía más ahora sí para venderlas tía para venderlas hay fiesta aquí en su pueblo sí hay fiesta aquí en el pueblo ¿y ahora cuándo termina? ahora ah ya se va a terminar ya se va a terminar tía librada pues llegué al último de la fiesta al último de la fiesta pues ¿y aquí cooperaron tía para la fiesta? sí ¿de a cuánto toca? se cooperó ¿de cuánto es la cooperación tía? fue como este como 250 unos 250 y cada quien por lo que aquí es una agencia no es un municipio y hay que cooperar para la fiesta después a la misa se quemó el castillo se quemó y ayer fuimos a la misa estuvo este vino la autoridad vino todos y vieron a disfrutar la fiesta a disfrutar la fiesta y a disfrutar la fiesta se ha librado sí pues tía ¿y ahorita no hay frutas? ahorita no hay frutas ahora sí no hay frutas nada de fruta porque en otras ocasiones ha habido manzanas sí pues manzanas pero ahora no será porque no llovió tía no llovió pues ahorita nada de fruta nada de cosecha dio porque ahorita no llovió no ha llovido tía sí pues tía librada se ha enfermado en estas fechas en estos días sí ya me enfermé es que ya fui al doctor fui ¿y qué es lo que le pasó tía? es del estómago que me agarró mucho el estómago y por eso es que a Oaxaca pues en el hospital a tirarme tía pero ¿qué tiempo hizo usted para llegar a Oaxaca? ah padre ahorita como ya hay este carro pues nos en un ratito en un ratito una hora o dos horas las quedamos en guardia como unas dos horas para ir al centro de Oaxaca sí tía pero no hay doctor por aquí no aquí no hay doctor únicamente hasta ahorita hasta Oaxaca vamos cuando nos enfermamos hay que viajar y viajar tía sí pues aquí cooperaron este dos mil quinientos mil quinientos mil quinientos tía así es que los ciudadanos como gente de voluntad doscientos dos cincuenta dos cincuenta estamos escuchando a la tía librada doscientos cincuenta voluntario y mil quinientos a los otros ciudadanos para el festejo patronal sí y si no luego la multa sí pues luego la multa va a haber otro baile en la tarde disfrutar otro bailecito tía y usted y usted va a ir al baile sí vamos a ir al baile ahorita y bueno interrumpo un poquito la plática aquí con la tía librada en todos estos pueblos lejanos principalmente los tíos abuelitos abuelitas asisten a los bailes en otros lugares ya los abuelitos las abuelitas ya no van a un baile pero aquí es una tradición y la otra ellos guardan ahorran para su festejo patronal al llegar la fecha ellos ya están preparados ya están listos y así es como disfrutan las fiestas aquí tenemos a la tía librada que mencionó que al rato al rato se va a ir al baile la tía como es cada año por eso es que estamos don Dorito si tía es de cada año si cada año y como es que se prepararon si pues pero ya va a pasar la fiesta ya va a pasar la fiesta ahora es el último día y ya a trabajar y a trabajar tía sí a trabajar pues primero dios de aquí si caso tienes tiempo con algo de agua de cosechas pues sí y esperemos que sí tía porque pues de ahí depende mucho para que haya dinero eso pues para el próximo festejo tía eso pues pedidas para que nos ayudas para que nos da cosechas nos manda el agua todo esperemos que si llueva bastante este año eso pues tenemos bastante cosecha y eso es lo que le pimos para que ahora sí pues se vean las manzanas sí pues que se vean las frutas las manzanas pues come una manzana uno ya de esas no lo hay y tiene usted razón tía pues ya ya es momento de comer alguna manzana y de hecho de pase no vendían fruta únicamente viene la ayuda pero no viene con pues con la demás pero en un próximo video yo le voy a traer su fruta aquí a la tía liberada platicamos algo y pues la tía continúa preparando aquí las tortillas las calientitas lugares donde hoy se brinda pues la ayuda ya acostumbrada y escuchamos a la tía hoy se va al baile no sé cuántos bailes ya vayan aquí en el festejo patronal pero la tía mencionó que hoy es el último día y pues pues no hay que dejar nada y la tía cooperó y aparte la otra cooperación con los ciudadanos que híjole si está elevadita la cooperación pero solamente así pues es como se hacen estas fiestas a través de los tequios hay tequios y cooperaciones donde pues la hermandad y la unión pues se hace entre la misma gente del pueblo y así es como realzan sus tradiciones que ellos tienen porque pues de otra forma nadie más va a venir a hacerlas y la tía librada pues no se detiene que hubo ya por ahí están las primeras las calientitas tía así es como va a bailar al rato ¿verdad? sí pues ah bueno tía se me hace que allí en la pista hasta basta dejar un hoyo de tanto bailar está bien tía pues ahora sí aquí la tía ya está ensayando por ahí los primeros pasos para el baile y a la vez pues trabajando haciendo las calientitas tía se va a llevar unas tortillas al baile sí a llevar unas tortillas al baile y es que va a dar hambre tía el que se me hace que también al rato se va a ir al baile es este porque ellos nunca faltan allá andan ellos a mí se me hace que también fue al baile y ahorita ya está bien desvelado y ahorita pues está en la siesta ya librada tía cuál es el nombre de ahí del perrito el que está durmiendo está durmiendo sí está durmiendo y cuál es su nombre de él tía su nombre del perrito así es llama oso oso tía y él también fue al baile no quedó en la casa así cuidando ah él no fue al baile se quedó cuidando la casa sí con razón está desvelado tía si estuvo cuidando la casa vas a comer por favor porque estuviste cuidando la casa me dijo tía librada me voy a alejar de ti porque veo que no tienes mucha confianza y gracias por cuidar la casa y gracias por cuidar a tía librada creo que estás cabeceando bueno ahí decide si comes o bueno decide si sigues durmiendo un ratito voy a hacer una salsita que van a comer un taquito porque ahorita vamos a para para el baile sí está bien me espero que quede lista la salsa y ahorita nos vamos al baile está bien muy bien ahí está mil tomates chiles y de aquí al baile nos dice la tía aunque para el baile faltan muchas horas porque aquí bueno los bailes son pues ya ya más tarde pero la tía ya nos invitó ahí a la danza o bueno al baile la cabeza es que ya se está olvidando ya no es igual cuando está uno todo bajo hay ocasiones que se le olvidan las cosas se le olvida pues se olvida las cosas se olvida todo pero pero me da gusto que usted sale de su casa no se desorienta para llegar otra vez aquí mismo o alguna vez se has equivocado de rumbo no 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 todavía no porque entonces ya se me olvida nomás a dónde pongo las cosas y a dónde los agarros es que es lo que me pasa eso es lo que sucede tía eso es lo que sucede pero siempre con cuidado sí siempre con cuidado no hay quien detenga a la tía librada ¿verdad tía? va a picar la salsa mire voy a hacer una salsita muchas gracias tía gracias esperen un ratito voy a preparar una salsita y ya van a comer tía gracias ahí con las calientitas los invito que bajen para la capilla un ratito gracias sí pues ahí está el picante por aquí están los mil tomates sí pues osito para que salga la cruz híjole tía y si tiene esta razón tía porque el festejo no faltan ahí las chelas lo que le dicen un mezcalito sí pues un mezcal un tepachito el tepache sí ya me está antojando tía ya pues la tía librada cuantas cosas ya hasta terminó de hacer las calientitas ahí las tenemos ya son las últimas el tenate pues en estos momentos ya está lleno y ahora sí hacer la salsa hacer la salsa va a picar tía sí va a picar la salsa y acompañado aquí con los mil tomates ya están bien asados y qué tal lo que sigue arriba la tía librada una abuelita que siempre pues la encontramos trabajando en ocasiones pues no dan chances ni de que uno cocine porque para ellos es un gusto estarlo haciendo y cuando es así pues ya casi no me meto y ahora sí ahí con un poco de sal pueden opinar a ver a quién más se le antoja la salsa que está preparando la tía librada la tía tiene muchas fuerzas ahí en sus manos para pues para hacer y elaborar aquí lo que siempre encontramos en el campo las comidas juntar leña o como la tía librada que juntó hasta latitas aprovechó la tía porque si fue al baile vio las latitas tiradas y si alguien no no las levantó pues la tía sí lo hizo ya le falta poquito ahorita sí que estén bien asados sí tía el humo no me dejaba hablar pero ya ya pude tía ahí está y claro pues se le pone en ocasiones un poco de agua los mil tomates para que quede exquisita una salsa también quitarle la cáscara y me asombra mucho como la tía pues tiene los mil tomates y están bien calientes la tía no se quema además de que hay un festejo la tía también pues está festejando esta visita está muy atenta está muy contenta y de la alegría pues hasta hasta nos está preparando ahorita pues una salsa de hecho ya hasta terminó de hacer pero igual nada puede nada vuelve a ser igual puede ser igual solamente el recuerdo solamente quedan recuerdos queda un recuerdo híjole cuántas cosas tía tía una disculpa porque hoy si viene de flojo mandé una disculpa porque hoy si viene de flojo porque hoy no cociné nada pero si el pollo por aquí está y es que de hecho donde pasé lo único que encontré es pollo ya no encontré verduras ya no encontré otras cosas ahí está la tía librada ya agarró la calientita híjole gracias tía pero ahora le toca a usted también tía gracias y la tía pues también ya está tomando la pieza de pollo ahí lo tenemos a comer tía gracias a Dios hostia buen provecho tía híjole pues me voy a preparar mi taco porque la tengo librada y es una salsa pero muy espectacular le voy a poner otro poquito tía ahí está mire sí comí una tortilla más aquí la salsita sí tía sí a ver si no me enchilo jajajaja que no ay verá que no tía ya me hice mi taco ya quedó listo tía lo voy a morder sí con permiso y gracias por las calientitas pues ya el taco está de regreso y pues ya ya le di una mordida aquí es donde se queda la despensa tía muchas gracias por la salsa una salsita una salsita sí pues híjole pero sí que estaba bien sabrosa tía gracias a Dios gracias a Dios tía y las gracias a Dios que no nos deja así es tía pues que siempre y gracias a Dios y ustedes también se preocupan de venir a dejarlo de venir todo y se le pido a Dios que les da las besas y la dan una vida muchas gracias tía Dios nos acompaña que regresan con bien en su camino ahí nos vamos con cuidado tía gracias gracias a Dios que se preocuparan por nosotros y gracias a Dios gracias a Dios tía esto lo va a guardar tía lo puede recibir por favor tía sí gracias ahí se queda sí gracias pues de ustedes que se preocuparon por nosotros y gracias a Dios también y además ahí se queda lo demás tía sí bueno la cámara comienza a mostrar primero Dios tía gracias y luego vuelvo a regresar y ahí está la demás ayuda por aquí se queda la cobija tía sí bueno ahí está lo demás porque ahorita ya nos vamos al baile híjole tía los invito que vamos al baile un ratito está bien tía ahorita nos vamos al baile porque no hay que mover el bote tía eso pues gracias por la invitación sí ya librada tía noto que a usted no le da tristeza todas las veces que la ha encontrado está muy alegre tía sí estoy alegre ahorita todavía no siento tristeza hasta ahorita no has sentido la tristeza no qué bueno tía y ojalá nunca la sienta no pues porque ya viendo tristeza ya sería otra cosa pues ya me gusta todo estar alegre todo estar y eso es que le pido a Dios también pues me da otro poquito de fuerzas otro poquito de vida y de vida le gusta ser alegre y le pide a Dios que le dé más otro poquito o mucho de vida tía ahí verá que sí tía librada sí pues usted debe estar a andar contento todas las partes a donde le toca ir gracias tía siempre andar contento se van contentos y los ayuda a Dios también ahí verá que sí tía y ya escuchamos a la tía librada pues ahorita pues nos vamos al baile yo lo conozco como Pazle hay algunas hermosas flores en estos tiempos sí pues de que todo está seco bueno por el momento aquí pues ya me despido saludos a todos gracias estoy continuando con más videos con más recorridos ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña y vámonos al baile a la tía y a la tía